Bueno, lo decíamos, comenzamos con una información del orden judicial porque finalmente la fiscalía decidió imputar a los cuatro detenidos por el hecho que ocurrió el otro día en el gremio de la UTA. Lo hizo por los delitos de secuestro coactivo, robo empoblado y en banda y daño simple. Todo en concurso real, los graves hechos acontecidos en el edificio de San Luis al 500 antes de ayer. Estas personas fueron detenidas en flagrante delito por el cual el caso fue sometido al trámite de proceso sumarísimo. Ahora la fiscalía continuará realizando diligencias investigativas tendientes a establecer las responsabilidades del caso. Los cuatro imputados son Omar Pereira, Daniel Hipólito González, Walter Ignacio Pérez y Oscar Raúl Villa. Los cuatro imputados permanecerán detenidos en la Alcaidía. Y por la toma de la UTA podrían recibir hasta 15 años, así lo establece el artículo 142 bis del Código Penal que indica sobre el secuestro coactivo. Dice, se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años que al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar o a la víctima o a un tercero hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. ¡Gracias!